Cristo, Cristo, no hay nadie como tú Cristo, Cristo, no hay nadie como tú Padre tierno, torre fuerte, príncipe de paz Cristo, tú eres Cristo, y no hay nadie como tú Cristo, tú eres Cristo, y no hay nadie como tú Cristo, tú eres Cristo, y no hay nadie como tú Padre tierno, torre fuerte, príncipe de paz Tú eres admirable, mi consejero, príncipe de paz Cristo, Cristo, no hay nadie como tú Señor, como tú, mi Dios Cristo, Cristo, y no hay nadie como tú Cristo, Cristo, no hay nadie como tú Como tú, Jesús Cristo, Cristo, no hay nadie como tú Nadie como tú Jesús Nadie como tú Nadie como tú Y es que solo en ti, Señor, puedo vivir Y es que solo en ti, Señor, puedo respirar Y es que solo en ti, Señor, puedo confiar Puedo confiar No hay nadie como tú No hay nadie, mermaid No hay nadie como tú Gracias.